Milagro en Colombia. Tres niños y un bebé fueron encontrados con vida 17 días después de haberse desplomado en medio de la selva amazónica la avioneta en la que viajaban. Ayer autoridades hallaron los cuerpos de tres adultos, entre ellos el de la madre de los menores, pero encontraron indicios de que los niños seguían con vida. Los servicios de emergencias localizaron hoy con ayuda de perros de rescate a los pequeños de 11 meses, 4, 9 y 13 años de edad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, redobló su ofensiva contra las pandillas. Más de 5.000 soldados y 500 policías cerraron un municipio del norte del país para dar con los responsables del asesinato de un agente. Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter. Apenas ayer la Asamblea Nacional aprobó extender el régimen de excepción, el cual permite los arrestos sin orden judicial. Montana se convirtió en el primer estado de la Unión Americana en prohibir por completo TikTok. El gobernador republicano Greg Gianforte firmó la ley que prohíbe descargar la popular plataforma de videos propiedad de la empresa china Bydance. Se espera que la medida sea impugnada legalmente. Legisladores y funcionarios temen que el gobierno chino pueda acceder a información de los usuarios o impulsar información errónea a favor de Beijing. Con uno, Sandra Tarr.